hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de infinite magic ray y en esta oportunidad aprovechando que hoy es lunes vamos a darle una repasadita a todos los eventos que tenemos esta semana que son unos cuantos interesantes y así poder organizar bien que deberíamos estar haciendo durante esta semana entonces fíjense tenemos algo interesante que a mí siempre me gusta mucho este evento y es el evento donde nosotros en el dwarven ruin cuando vamos a hacer un dungeon elegimos fíjense yo aquí ahorita estoy haciendo este dungeon y elegimos cuál set queremos que nos dropee creo que tiene tres veces más probabilidad de que salga ese set cuando estamos haciendo las batallas entonces yo dejé corriendo una multibatalla y ahorita vamos a revisar a ver qué tal se comporta eso de qué tantos nos dieron del set de ataque pero básicamente es eso y porque esto es importante bueno porque si por ejemplo nosotros vamos a recuerden ser el tema de la forja ahora de por ejemplo yo ahorita estoy interesado en hacer sets que dan ataque y creep ray ok eso es lo que estoy buscando entonces yo por ejemplo puse a farmear en automático 50 veces este y después voy a poner a farmear 50 veces el de el de creep ray entonces la idea es que yo pueda sacar varios artes equipos que sean recuerden que tiene que ser de 5 o 6 estrellas y épicos o legendarios para poderlos usar en la forja entonces está buenísimo porque hay un evento justamente ahorita que lo vamos a ver más tarde de que es global justamente del dwarven ruin de los tres primeros de la parte de los equipos entonces nos viene de perla porque estamos haciendo el evento y además podemos ir sacando los equipos que nos hagan falta después que pase este haga 50 y 50 probablemente me voy a este porque me interesa efect hit y mastery para hacer ese set de efe de mastery entonces este hago lo mismo pues hago una cantidad aquí otra cantidad acá entonces tenemos ese evento que está genial ese evento dura tres días bueno seguimos con el evento del free regression eso también ya le faltan tres días que es básicamente que podemos regresar gratis a los héroes estos que yo creo que no tengo ninguno aquí ahorita a los héroes que le hicieron los cambios horus recuerdo que fue uno y bueno hay varios por ahí entonces si nosotros tenemos esos héroes buildeados podríamos regresarlos y no nos cuesta ninguna posición después tenemos el evento del voyage competition que ese es el evento de los daditos es un evento global entonces es interesante porque tienen los char míticos que tienen los lingotes para la forja y bueno ahí nos podemos ir sacando nuestros char míticos para los personajes míticos no voy a ahondar mucho en esto porque voy a hacer un vídeo aparte sólo para el voyage para que quede por ahí en el canal esa guía después de acá bueno como ya les comentamos tenemos el evento del dwarven ruin este es un evento global entonces fíjense que tenemos dos eventos globales donde donde tenemos la posibilidad de sacar los char míticos así que esta es nuestra oportunidad de poder sacar los los char míticos que son tan importantes se recuerde que aquí siempre hay 52 acá y después al final en este caso hay que hacer 10 mil puntos y podemos obtener 5 y ya después en la parte de ranking de eventos bueno ahí tenemos otra cantidad que podemos ir sacando yo yo normalmente la apuesto a tratar de quedar top 100 y eso me garantiza 5 char míticos de esta parte y después del ranking de puntos normalmente si uno queda top 100 termina estando aquí en el top 5 y son tres más entonces estamos hablando que por por eventos de este tipo serían 5 char de la parte de puntos más 5 de acá más 3 serían 13 puntos si quedamos top 100 verdad que digamos siendo free to play si uno planifica bien no es tan complicado hacerlo claro no no lo vamos a poder hacer para todos los eventos que salgan porque son bastantes por semana pero por lo menos uno o dos lo vamos a poder hacer y vamos a ir acumulando los char míticos luego tenemos break trial que el break trial también es un evento global sólo que este sino no nos da char mítico pero si nos dan por ejemplo lingotes para hacer forjar equipo pero hay lo interesante que éste nos da los los miracle wish y recuerden que este este viernes justamente vamos a tener evento de miracle wish entonces si podemos ir acumulando miracle wish buenísimo y bueno y éste nos da otra cosa interesante que éste nos da puntos para la tienda de eventos y en la tienda de eventos hay cositas bastante interesantes inclusive podemos sacar huevos de cinco estrellas huevos de cuatro hay bastantes cosillas por ahí que son interesantes entonces es un evento que hay que prestarle atención y no voy a hablar más porque vamos a hacer un vídeo aparte de todo lo que tiene que ver con el break trial para que les quede por ahí la guía más o menos y un poco como es la estrategia que se sigue ahí en ese en ese evento y ya después bueno tenemos los dos típicos que siempre los tenemos todas las semanas los lunes que es el evento de hacer en general de equipos y artefactos y bueno aquí vamos agarrando bueno perdón este es el de obtener equipos y artefactos que básicamente éste funciona cuando hacemos eh farmeamos eh farmeamos bien sea equipos en el en campaña o también en el dwarven ruin y aquí eh aquí vale todos equipos recuerden que por ejemplo en el en el de en el evento global de dwarven ruin que vimos hace ratito solo solo si funcionan los tres primeros que son los que dan equipos en cambio este podemos usar los cinco los tres de aquí perdón seis los tres de equipo y los tres de artefactos nos van a contar para esto pero no tiene sentido que nos pongamos a hacer artefactos menos que bueno no nos interese ninguno de estos eventos porque es preferible farmear en los tres primeros que nos sirve para el evento de dwarven ruin y nos va a contar también para este evento entonces este deberíamos aprovechar eso ok y este último si es el de hacer enhancement de equipo entonces si tenemos oro por ahí guardado este es el momento de subir nuestros equipos o artefactos para poder ir acumulando todos estos premios que están bastante decentes entonces rapidito para cerrar el video porque esto es un video cortito verdad con todos los eventos que tenemos en que recomiendo yo eh 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 aquí este si es el momento donde hay que pensar bien que hacer con la energía entonces ahorita tenemos el evento de bueno tenemos el evento del dwarven ruin y el de equipo y artefactos pero haciendo este vamos cubriendo este entonces prioridad debería ser ir a farmear eh el dwarven ruin para construir junto con la energía que tengamos para ir avanzando en este evento poder reclamar los charme míticos los lingotes para la forja y todo eso y que de paso nos sirve eh para farmear equipos en cualquiera de estos que estemos interesados para despejir a la forja a forjar nuestros set de verdad los los que si son buenísimos entonces para mí en la prioridad debe ser gastarse toda la energía en este en este evento definitivamente porque nos va a ayudar para muchas cosas nos va a ayudar para dos eventos al mismo tiempo y de paso para nosotros poder tener el el material para forjar eh los mejores set que podemos ir sacando entonces bueno yo creo que eso sería todo lo que les tengo por este video y bueno vamos a estar haciendo un video específicamente del break trial y después vamos a hacer un video también del del voyage eso bueno gente eso sería todo por este video espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y será hasta un próximo video bye bye